Ella siempre estaba cuando tú no estabas Fue tanto dolor que ya no la mataba Poco a poco ya no te necesitaba Ella sonreía mientras lo enrolaba Y tú, diciendo que fue falta de actitud Pero en esta relación hizo más que tú, yeah Y en un estado te manda decir que Ahora todo cambió, te toca a ella Mar y una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Y ahora todo cambió, te toca a ella Mar y una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Cambió, cambió y tú estás pagando Se fue el balón y quiere seguir jugando Mientras lloraba tú estabas tomando Ahora estás llamando y ella se está cambiando Que va pa' la calle sin dar detalle Con ese traje yo dudo que ya falle Siempre linda con o sin maquillaje Siempre en línea automático el mensaje Ahora todo cambió, te toca a ella Mar y una botella Mar y una botella Gracias al maltrato se puso bella Te toca extrañarla na' más Ya jugó este número Y también borró este número Tendió uno y te superó Le pusieron la canción y gritó su velo Ella siempre estaba cuando tú no estabas Fue tanto dolor que ya no la matabas Fue tanto dolor que ya no la mataba Poco a poco ya no te necesitaba Ella sonreía mientras lo enrolaba Y tú diciendo que fue falta de actitud Pero en esta relación hizo más que tú Y en un estado te manda a decir que Ahora todo cambió, te toca a ella Mar y una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Y ahora todo cambió, te toca a ella Mar y una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Dímelo Flow Slow Mike Intercession Rich Music El bloque 1964 Alright Que se enfoca Ale no sabe si se da Y yo no fumo pero contigo me elevo Los dos peleando sin tocar el suelo En una nube la nota te sube Suena arriba que aquí no llega ni dube Pero ella no verme siempre está activa No quema indica siempre es activa Mientras yo le canto me mira pa' atrás Llegó la hora y ya te quiero más Pero tranqui, tranquila Que lleguen tus amigas Ahora tú la quieres y no te quiere ella Ahora todo cambió, te toca a ella Party y una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Ahora quiere que la grabe Vacilando y que se le enseñe a él Ya no le gusta seguir patrona Ella es la patrona Se te fue la princesita Pues hasta Fiona Porque todos fines de semana Está de party en party Sigue matando la cara ¡Veoo! Ça no te quiere a ti No te quiere a ti Gracias.